Tiene que ser sangre nueva, sangre que no ha perdido, gente que ya perdieron, ya perdieron, ya están programados a perder, entonces hay que sacar a todos. A aislarlos en la isla San Lorenzo, tres meses, que se pongan bolsas de arena en las piernas para que tengan un entrenamiento, las luces de colores, rojo, verde, azul y amarillo, una vez por semana, en un mes son un mes de rojo, un rojo de azul, un rojo de amarillo, el amarillo le da entusiasmo, el rojo le da la sangre, la fuerza, el amarillo, el azul le da la tranquilidad y el verde la paternidad, la identidad, la fuerza de la autoridad del juego. Aunque deben dominar la cancha, que no haya protagonismo, que todos sean en base de una sola persona, la dieta, ¿no es cierto?, pescado, verduras y polen y miel de abeja, punto. Lo más importante de todo, que es que oren. Meditación media hora, aparte de los entrenamientos, media hora, una hora de meditación y eso vamos a limpiar el alma por dentro. Claudito, tú has ganado muchas medallas, premios, pero la selección es más importante que tú. Tu medalla te pesa tanto que te tiran al suelo. Tú tienes que hacer ganar la selección nada más, si no, no creemos en ti. Tu medalla no vale nada, tu ego tiene que bajar, tiene que ser humilde como los hindúes, como los chinos, como los japoneses. Es sencillo, tienes que llevar a la selección, ese es tu cuerpo. Por eso que, ya sabes Claudio, lo más importante es que haya un eje, no te olvides, un eje en el fútbol.